Sí, lamentablemente es así. A ver, durante casi dos años, pandemia, último tramo de la gestión de Mauricio Macri, pandemia y parte del año pasado, las tarifas estuvieron congeladas, en general no todas, hubo algunas que siguieron su ritmo de aumento prácticamente normal. Pero este año ya se han activado los aumentos con polémica, incluso lo sabemos todos por el tema de la interna entre Guzmán y la gente de energía que responde más al cristinismo, digamos, si es un poco más, si es un poco menos, en fin. Pero lo cierto es que los aumentos están a la orden del día y ahora nos vamos a focalizar en lo que va a tratar hoy mismo el directorio del Ente Regulador de Servicios Públicos, del ERCEP. Son tarifas de Córdoba. A ver, ¿qué sube ahora los interurbanos y de vuelta los peajes de la red de accesos a Córdoba? Va a debatir, decíamos hoy el Ente, el aumento de lo interurbano. Ya la mesa tarifaria se expidió sobre el aumento, pedían un 57, no me quieren precisar cuánto le van a dar. Me dicen que no va a ser el 57, va a ser menos. Ahora, ¿cuánto menos? No lo sé, pero no creo que mucho menos. No sé, ¿desde cuándo se va a aplicar? ¿En cuántos tramos? Si será en uno o en dos tramos, bueno, eso habrá que ver qué pasa. Hoy lo va a tratar el Ente, llama a audiencia pública, que es una formalidad, porque saben ustedes que las audiencias públicas no son vinculantes, son un trámite, y después ya se aprueba. Seguramente va a regir desde julio, pero va a ser un aumento fuerte el de los interurbanos. A ver, y mientras tanto, hoy entra el expediente de un pedido de aumento de Caminos de las Sierras. A ver, vamos a ver cómo van a quedar los peajes si es que el ERCEP avala el aumento, que no le quepa en duda lo va a ser, va a ser más adelante, será de julio. A ver, las autovías, por ejemplo, la que va a Villa Carlos Paz o la que va a Río Ceballos, de 130 a 150 pesos, es un aumento del 15,3, creo que da exactamente el aumento de ese valor. Ruta 36, que también es una autovía, la que va hacia Río Cuarto, de 140 a 160. La Nueva Sur y la E55, de 120 a 140 pesos. Eso es lo que está pidiendo Caminos de las Sierras. Insisto, esto va a regir desde julio. Y como ya había aumentado un 30% en enero, si le dan este aumento, en 7 meses o en 6 meses, prácticamente habrán subido los peajes un 50%. Bueno, vamos a la siguiente, que es un repaso de lo que ya hay, de lo que ya se aprobó y de lo que está en proceso de aprobación. A ver, ¿qué hay dando vuelta? Aguas Cordobesas subió ya dos veces la tarifa en el año, un 38,6 subió, acumuló un 38,6 y está en proceso de análisis y otro 13,2% Aguas Cordobesas. EPEC aumentó 12% en febrero a residenciales, para otros clientes fue un poco más alta la suba y ahora va a sumar otro 6,3, que es por el incremento de la energía nacional. Pero, digo, esto al fin y al cabo en la factura es lo mismo. Si es EPEC o es la energía nacional, pero el combo llega en la factura de la misma manera. ECOGAS, lo decíamos el otro día, 16,5% promedio desde junio, es la única suba que ha habido en el año y en principio la única que va a haber, salvo cuando salga el tema segmentación, donde el 10% de lo que más poder adquisitivo tenga, van a tener que pagar mucho más que eso, pero todavía está muy verde ese tema. Y cerramos con las últimas, el transporte urbano ya subió un 39,3% en 2022 y taxi, si otra de mises, miren cuánto subió el taxi. ¿Han tomado un taxi últimamente? No, no. No, es una locura el valor de la tarifa. Desde el 20 de diciembre hasta ahora, 20 de diciembre decimos que fue un aumento del 20% que le dieron en ese momento, después otro 10% en marzo, y ahora le dieron el 29,7%, todo eso acumulativo da un 68,7%. O sea, un aumento muy importante, es prohibitivo ir en taxi hoy, la verdad que sale muy caro, pero sin embargo la gente lo sube usando por diferentes circunstancias. No he enumerado aquí ni la telefonía, fija móvil, internet cable, prepagas, digo, eso lo dejé de lado, porque sería como demasiado. Así que vamos con esto nomás, que no es poco, y todo esto por supuesto habrá que afrontarlo, y también contribuirá a que la inflación en junio seguramente no sea o no baje del 5%. Gracias. Gracias. Gracias.